Gracias a la considerable disminución de contagios activos y defunciones por el virus SARS-CoV-2 y tras reuniones con mayordomías de las diferentes capillas, la Parroquia de Santa María de Guadalupe, del municipio de Mixtiaguala de Juárez, acordó retomar nuevamente las actividades litúrgicas, así como la representación del Viacrucis y las siete palabras de Jesús en su pasión y muerte, la procesión y bendición del Domingo de Ramos, la celebración eucarística del Jueves Santo para recordar la última cena y el lavatorio de pies que hizo Jesucristo a sus apóstoles, así como el tradicional Viacrucis que recorre las diferentes colonias, los santos oficios y adoración de la cruz y finalizando con la procesión del silencio, son solo algunas de las actividades que se realizaron de manera presencial ante cientos de feligreses. Le agradezco a todos los que han colaborado para el recorrido de este Viacrucis, el Señor no lo tome en cuenta a cada uno y a nuestras familias y nos conceda su gracia. Les invito a que durante esta mañana vayamos reflexionando en esos momentos difíciles en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en esos momentos cruentos de tanto sacrificio y tanto dolor en el cuerpo de nuestro Señor, en el cuerpo sagrado, en el cuerpo divino de nuestro Señor Jesucristo. que en nuestros esfuerzos, lo que cada uno ha puesto para que este de cruce y se lleve al cama, ofrezcámoselo al Señor por el perdón de nuestros pecados, por nuestra salvación, la de nuestra familia, por la salvación, la de nuestra parroquia, vivamos cada momento de este Viacrucis con un profundo amor a nuestro Señor, que siendo inocente quiso entregarse por nuestra salvación. ofrezcámos cada uno de nuestros esfuerzos y sacrificios para alcanzar de Él su gracia, para darle cada día más nuestro corazón como Él se entregó por nosotros y nos amó hasta el extremo. de mi alma, que nos recuerde el bautismo que hemos recibido, confiesa, mil veces me pesa, de tanta maldad. Perdón, pobre Dios mío, perdone mi surgencia, perdón, pobre Dios mío, perdón, pobre Dios mío, perdón, pobre Dios mío, perdón y platurun por lo things ¿Qué es lo que nos recuerda? Primera estación Jesús es tu entrenador de la muerte Por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecado Ella aceptó la voluntad del Padre incluso en el momento más oscuro de su vida Y con su corazón destrozado estuvo a tu lado La que te engendró, te llevó en su seno, te recibió en sus brazos Te alimentó con amor y te acompañó durante tu vida terrenal Debía recorrer tu misma vía del Calvario Y compartir contigo el momento más dramático y doloroso de tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. ¿Cuántas veces venganzas en nuestro tiempo, la sociedad actual ha perdido el gran valor del perdón? Con por excelencia, por acción para las heridas, fundamento de la paz y de la convivencia humana, en una sociedad donde el perdón se experimenta como debilidad. Tú, Señor, nos pides que nos quedemos en las apariencias y no en las palabras, sino con el ejemplo. A los que te atormentan, tú le respondes porque me perseguéis. La venganza, almas capaces de pedir y dar perdón. Enseñanos a corregir lo que sabemos que está mal en nuestra vida. Enseñanos a levantarnos para llegar contigo hasta la cruz en el Calvario y después gozar de la vida eterna contigo. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Perdón, oh Dios mío, perdón en urgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Dios los bendiga. Perdón, oh Dios mío, perdón de inciencia, perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Ya ha defendido de un joven ojo, oh Padre amor, oh Dios en el mar. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, tu culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta majad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Por cada estación, Jesús te encuentra a las mujeres. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Gracias. 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 Las negociaciones burocráticas para llegar al destino final, los centros de permanencia, las zonas críticas, los campos para trabajadores temporales. De nuestra décima segunda estación, contemplando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Terminas en el amor que brota de la cruz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Gracias! Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Le adoramos a Cristo a los que bendecimos, que por tu salvación redimiste al mundo y a mí, pecadores. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El grano de trigo no cae en su camino. ... ¡Avanza, judío! ¡Camine, su majestad! ¡Nos todos los esfuerzos! ¡Muévale! ¡Muévale! ¡Muévale, su majestad! ¡Avanza! ¡Camine! ¡Muévale! ¡Muévale! ¡Rápido! ¡Má rápido! ¡Camine, rehen! ¡Obedece! ¡Camina! ¡Acá! 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 ¡Abra paso! ¡Muévete rápido! ¡Muévale! 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 ¡Camina! ¡Rápido! ¡Camínate, digo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Camínate! ¡Camíltate! ¡Rápido! ¡Comavicuel! ¡Jórate, díอย! ¡El patrón! ¿Dónde está tu pueblo, rey? ¡Cápido! ¡Más parado! ¡Camina! ¡A un lado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Muérate! ¡Atrás! ¡Rápido! ¡Muérate, es tarde, mesías! ¡Vámonos, de esta! ¡A un lado! ¡Mueva! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Camina, mesías! ¡Fuebete! ¡Fuebete! ¡Camina, que se hace tarde, te digo! ¡Atrás! ¡Muérate! ¡Rápido! ¡Muérate, rey! ¡Vámonos, de esta! ¡Camina, rey! ¡Que camine! ¡Rápido! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Muérate, rey! ¡Camina, papá! ¡Muérate, que no tengo todo el día! ¡Muérate, rey! ¡Atrás! ¡Muérate, rey! ¡Muérate, rey! ¡Atrás, lápida, rey! ¡Muérate, rey! ¡C화�el, rey! ¡Muérate, rey! ¡Muérate, rey! ¡Muérate! ¡Muérate, rey! ¡Atrás! ¡Muérate, rey! ¡Séñese, rey! llevar a cabo hasta la meta los peales de Dios, la muchedumbre lo sigue. Algunos lo contadecen, otros lo insultan y está muy avanzada en la paz. Ya no se puede retroceder, solo queda el llorar y sufrir en silencio. La soldadesca, enardecida por el lento caminar y el calor sofocante, trata de apresurarlo con más latigazos y golpes. Están impacientes por cumplir las órdenes y ejecutar la crucifixión. Finalmente, Jesús llega al monte Calvario, ahí está el altar del sacrificio. Se prepara la víctima. Los soldados toman a Jesús y le arrancan violentamente sus vestiduras. Todas las heridas y llagas que tenía y que habían adherido su túnica, su carne sangrante, se abrieron en ese momento para hacerlo sufrir otra vez todos los momentos de la flagelación. Los verdugos tienden a Jesús sobre la cruz. Ponen los clavos sobre sus pies y también sobre sus manos. Los martillazos anuncian que no hay manera de escapar. La manera de morir crucificado es inminente. Se aproxima la terminación de su misión en esta tierra. Por otra parte, la gente se siente satisfecha de haber cumplido sus deseos. Una vez que clavan a Jesús en la cruz, la levantan, quedando de frente. Y junto a Jesús en la cruz, la levantan, quedando de frente. Y junto a Jesús en la cruz, la levantan, quedando de frente al pueblo. Y junto a Él. Dos ladrones, dimas y gestas, quienes también son tratados del mismo modo. Colocan uno a su derecha. Más fuerza, más fuerza. Más guerra, mejor informa. y el otro a su izquierda. Los soldados han cumplido las órdenes del emperador. Los ojos de los que gritaban, crucifícalo, crucifícalo, no tenemos más rey que el César. Están satisfechos de su odio y sienten que sus deseos están cumplidos. El panorama del Calvario es desolador. Las tres cruces, unos cuantos guardias, y al pie de la cruz de Jesús, de un lado María, su madre, del otro lado Juan, el apóstol. La multitud que un día gritó, bendito el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, ahora dice, baja de la cruz y creeremos en ti. Los soldados romanos colocan sobre la cruz de Jesús un letrero, escrito en latín, griego y hebreo. Es la sentencia dictada por Pilatos, que da a conocer la causa de la muerte del crucificado. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Al centurión romano, sólo le queda esperar pacientemente. El resto de los soldados se divierten jugando a las cartas y a los dados, la túnica que arrancaran del cuerpo del crucificado, y que por ser de una sola pieza, no quisieron partirla como hicieran con sus demás vestiduras. Perdón, pedimos de favor si pueden apagar sus sombrillas para que todos puedan presenciar. Gracias. Nos disponemos a escuchar las siete palabras de Cristo en la cruz. En los santos evangelios encontramos profundas enseñanzas de Jesucristo y las últimas palabras pronunciadas en la cruz para un creyente adquieren un significado especial. La representación de este momento es la actualización de la última voluntad de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, es la renovación del compromiso que tenemos individual y comunitariamente. Es la toma de conciencia de lo que nos corresponde realizar en esta vida. Primera palabra. Jesús en la cruz se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas y de blasfemias. Entonces, la humanidad entera, representada por los personajes allí presentes, se ensaña contra Él. Me dejaré solo, había dicho Jesús a sus discípulos. Y ahora está solo, entre el cielo y la tierra. Jesús no solo perdona, sino que pide el perdón de su Padre para los que lo han entregado a la muerte. Jesús no solo perdonado, sino que pide el perdón de su Padre para los que lo han entregado a la muerte. Jesús no solo perdonado, sino que pide el perdón de su Padre para los que lo han entregado a la muerte. Jesús no solo perdonado, sino que pide el perdón de su Padre para los que lo han entregado a la muerte. La súplica es de perdón, perdón para el enemigo, perdón para el que impide su muerte, para quien da la sentencia, para quien le azota con un látigo, para quien le clava en un madero, para quien lo insulta y se burla, para quien no comprende su muerte. La palabra de Dios nos transmite la paz, la justicia y el gozo. Señor Jesús, el día de hoy te pedimos perdón por los que piensan diferente a nosotros, por los que calumnian, por los que maldicen. Perdón por el daño que hacemos a tu creación. Segunda palabra. Sobre la colina del Calvario había otras dos cruces. Uno de los malhechores, a la izquierda de Jesucristo, le dice en tono de protesta. ¿Qué no eres tú, el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro ladrón, que había visto a Jesús lleno de paz, tomando la palabra, le respondió diciendo. Ni tú, que estás sufriendo el mismo suplicio, temes a Dios. Jesús, de nosotros, se cumplió el justo castigo de nuestros hechos. Jesús, pero este hombre nada malo ha hecho. Y le hace esta súplica sencilla y llena de vida. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús, Jesús le dijo. En verdad te digo. Que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo solo observa. Y tiene tiempo suficiente para escuchar. Por un lado, mira la desesperación y amargura de alguien que no ha podido realizarse en su vida. Porque al final de su existencia y de frente a la muerte, no tiene nada. Por el otro lado, ve el arrepentimiento, la comprensión y la súplica. Jesús, a aquel hombre, le ofrece el regalo de sí mismo. Señor Jesús, por los méritos que tuviste en la cruz, concédenos la gracia de tener un verdadero arrepentimiento de todas y cada una de nuestras faltas cometidas. Regálanos la oportunidad de ponernos en un camino de continua conversión. Para que un día no muy lejano, podamos recibir el regalo más grande, que es compartir la existencia contigo. Hemos sido creados para vivir en comunión con Jesucristo. Tercera palabra. Junto a la cruz de Jesús, está su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Clofaz y María de Magdala. Jesús, al ver a su madre y junto a ella a su discípulo amado, dijo a su madre. Después, dijo al discípulo, Desde ese momento, Juan se lleva consigo a María a su casa. Al ver Jesús a su madre junto a la cruz, evocó toda una estela de recuerdos gratos que habían vivido juntos en Nazaret, en Cana, en Jerusalén. Sobre sus rodillas había aprendido el Shema, la primera oración con que un niño judío invocaba a Dios. Dios, agarrado de su mano, había ido muchas veces a la Pascua de Jerusalén. María, 33 años antes, había subido un día de febrero al templo con su hijo entre sus brazos para ofrecérselo al Señor, cuando un anciano sacerdote le había profetizado. A ti, mujer, un día una espada te atravesara el alma. En la cruz se estaba cumpliendo aquella lejana profecía. La presencia de María junto a la cruz no es simplemente la de una madre junto a un hijo que muere. Esta presencia va a tener un significado mucho más grande. Jesús en la cruz le va a confiar a María una nueva maternidad. Dios la eligió desde siempre para ser madre de Jesús, pero también para ser madre de los hombres. María, Madre Nuestra, en este día te reconozco y te recibo como mi madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarta palabra. Son casi las tres de la tarde en el Calvario y Jesús está haciendo los últimos esfuerzos por hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. sus ojos están borrosos de sangre y sudor. y en este momento incorporándose como puede. bruta. ¿Qué quiero decir? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, no había gritado en el huerto de los olivos, cuando sus venas reventaron por la tensión que vivía. No había gritado en la flagelación, ni cuando le colocaron la corona de espinas. Jesús, Jesús, grita ahora, este momento de la pasión de Jesús, en que se siente abandonado de su mismo Padre, es el más doloroso para él de toda la pasión de Jesús, en que se siente abandonado de la pasión de Jesús. Y si la pasión de Jesús, el Hijo bendito del Padre, es el misterio que no tiene nombre, que no hay palabras para describirlo, no lo es simplemente por los azotes, ni por la sangre derramada, ni por la agonía o la asfixia, sino porque nos hace entrar en el misterio de Dios. Y en este abandono de Jesús, descubrimos el inmenso amor que tuvo por los hombres, y hasta dónde fue capaz de llegar por amor a su Padre. Porque todo lo vivió, por haberse ofrecido a devolver a su Padre, los hijos que había perdido, y por obediencia a Él. Jesús, nos amó al extremo. Quinta palabra. Uno de los más terribles tormentos de los crucificados, era la sed. Sabiendo Jesús, que ya todo se había cumplido, uno dejo. Había allí una jarra combinada. Pusieron una caña con una esponja llena de esa bebida. Y se la acercaron a los labios de Jesús. La sed que experimenta Jesús en la cruz, fue una sed física. Contemplamos a Jesús crucificado, que va muriendo lentamente. Después de los azotes, el derramamiento de sangre, y el camino hacia el Calvario cargando la cruz, es más que suficiente para entender que tiene sed. Jesús, en aquel momento de la cruz, cuando está realizando la redención de los hombres, pedía otra bebida distinta del venagre que le diera. La sed del cuerpo es limitada. La sed espiritual es infinita. Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que Él había merecido, de que no se hiciera inútil la redención, sed de manifestarnos a su Padre, de que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda relación con Él. Porque todo está aquí, en la relación que tenemos con Dios. Sexta palabra. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo unigénito para dar cumplimiento a su voluntad. Por ello, instantes después de probar el vinagre, esclavos. ¡Esclaro! ¡Está cumplido! ¡Cállate! ¡Bájate! ¡Bájate la cruz y te veremos de ti, Mesías! ¡Bájate! ¡Bájate la cruz y te veremos de ti, Mesías! Estas palabras no son las de un hombre acabado. No son las palabras de quien tenía ganas de llegar al final. Son el grito triunfante del vencedor. Esas palabras manifiestan la conciencia de haber cumplido hasta el final la obra para la que fue enviado al mundo. Dar la vida por la salvación de todos los hombres. Jesús ha cumplido todo lo que debía hacer. Vino a la tierra para cumplir la voluntad de su Padre y la ha realizado hasta el fondo. Le había dicho lo que tenía que hacer y lo hizo. Le dijo a su Padre que anunciara a los hombres la pobreza y nació pobre en Belén. Le dijo que anunciara el trabajo y vivió treinta años trabajando en Nazaret. Le dijo que anunciara el reino de Dios y dedicó los tres últimos años de su vida a descubrirnos el milagro de ese reino que es el corazón de Dios. La muerte de Jesús fue una muerte joven pero no fue una muerte ni una vida malograda. solo tiene una muerte malograda quien muere inmaduro. Aquel a quien la muerte lo sorprende con la vida vacía porque en la vida solo vale solo queda aquello que se ha construido sobre Dios. todo está cumplido para que con cariño cuidemos este mundo en el que vivimos para que los consagrados se entreguen con fe y amor al servicio de los necesitados. Todo está cumplido para que contribuyamos a encontrar la paz entre las naciones. séptima palabra y ahora Jesús se abandona en las manos de su Padre estando todo en tinieblas como a las tres de la tarde del día viernes. La cortina del templo se rasga por la mitad la tierra tiembla y Jesús grita con fuerte voz en tus manos encomiendo mi espíritu e inclinando la cabeza entregó el espíritu nos ponemos de rodillas por favor y suspen y suspen ¡Suscríbete! Al contemplar todo esto, el centurión glorificó a Dios diciendo ¡Verdaderamente, este hombre era justo! Toda la muchedumbre que había asistido a aquel espectáculo, viéndolo sucedido, se volvía a su casa Y viéndose el pecho, y algunos soldados que huyeron aterrados, pero que permanecieron cerca, se volvieron y se convirtieron Las manos de Dios, son manos paternales, las manos de Dios, son manos de salvación y no de condenación El amor vino a salvar, no a condenar Dios es un padre Antes de Cristo, sabíamos que Dios era el creador del mundo Sabíamos que era infinitamente todopoderoso Pero no sabíamos hasta qué punto Dios nos amaba Hasta qué punto Dios es padre Porque Jesús nos amó al extremo, hasta la cruz Y Jesús sabe que va a descansar al corazón del amor infinito de su padre En las manos de ese padre, en las manos de ese padre que Jesús conocía Y amaba tan entrañablemente Es donde Él puso su espíritu Como un hombre, en las manos de ese padre, en las manos de ese padre El día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues ese era un día solemne Pidieron a Pilato que quebrara las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos Fue entonces el soldado y le quebró las piernas a uno Y después se dirigió Pero al llegar con Jesús Atrás gente, atrás Vio que ya estaba muerto Y no le quebró las piernas Sino que uno de los soldados Le abrió el costado con la lanza Y al instante Brotó sangre y agua El que lo vio da testimonio Su testimonio es verdadero Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice No le quebrará ni un solo hueso Siendo ya tarde Vino un hombre rico de Arimatea Miembro respetable del Sanedrín Que también esperaba el reino de Dios Cuyo nombre es José Y que era discípulo de Jesús en secreto Fue con Pilato Para pedirle el cuerpo de Jesús Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto Y llamó al capitán para saber si era así Este lo confirmó Y el gobernador ordenó que se lo entregaran 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También vino Nicodemo, el que había ido de noche con Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A María, su madre. Gracias. 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 Which creo que entretwiere este hermano esta representación sea social de las últimas escenas del Via Crucis, gracias a todos. Dios les bendiga. Vamos a concluir con una oración desde Via Crucis, agradeciendo a Dios que nos ha permitido nuevamente recuperar esta vida lengua. estas tradiciones de nuestra fe, después de dos años de haber dejado esta celebración del Bielcrucis en el recorrido. Agradezcamos infinitamente a Dios por nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Les recuerdo que a las 5 de la tarde tendremos los oficios litúrnicos en la parroquia, en el Templo del Central. Y terminados los oficios litúrnicos, la procesión del silencio a las 7 de la tarde. Concluyamos pues con oración y recibiendo la bendición. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz le viniste al mundo y a mí te quedó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan nosotros, reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las banderas y bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su presencia. Como lo he hecho en las últimas semanas y meses, les invito a que a través de las redes sociales conozcamos los lugares santos, el santo sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, el Calvario, donde fue crucificado, y esa roca que todavía se conserva, donde el cuerpo sin vida de Jesús, fue embalsamado y envuelto para ser colocado en la sepultura. Todo esto, hoy, gracias a la tecnología y a las redes sociales, gracias al Internet, podemos ubicarnos, encontrarnos ahí, en esos lugares. Ojalá que aprovechemos también estos medios para conocer realmente dónde estuvo Jesús crucificado, dónde lo embalsamaron, como acabamos de contemplar aquí, en las escenas. Y el santo sepulcro donde fue colocado, y de ese mismo santo sepulcro, donde saldrá resucitado. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.